Aquella casa es muy pequeña, pero se siente pequeña porque hay muchas paredes. Entonces nosotros hemos ido a casas que son más pequeñas que las de nosotros, pero entonces las sentimos mucho más amplias. Claro, ¿por qué? Menos paredes. Eso es. El tema es el laberinto. Las paredes se necesitan. Las paredes dividen un espacio de otro y naturalmente me aguantan a casa. Pero depende de cómo yo distribuyo la tierra, depende de cómo alineo en función al sol, puedo generar laberinto, puedo generar pasillo y demás y salen muchísimas caras. Aquí es cómo, desde la misma entrada, yo trato que desde que se haga la puerta se sienta muy abierto. Y eso normalmente, ya lo vamos a ver más adelante, pero eso normalmente se hace de una forma muy sencilla, uniendo los espacios. A veces un espacio yo lo puedo dividir de otro con un mueble, no con una pared. Si yo sé que las terrazas y las divisas son muy parecidas, hay muebles que psicológicamente, depende de cómo lo coloque un mueble, me dividen. Y ya yo tengo el espacio más grande. Entonces, por eso usted ve casas que cuando vamos a sitios, como que tienen esa vocación de que uno se siente cómodo compartiendo aquí. Son casas cómodas para un can. Que usted a veces en la sala puede ver la cocina, puede ver el área de la televisión, y como que todo está junto, pero como que no se siente que está todo cómodo. Eso es. Y también son casas que son muy claras. Si el sol le da una buena posición, hay casas que son las 12 del día y que está poniendo bombillos. No me ocurra. Y es que no tienen ese, eso es lo que tiene que pasar aquí. Este tejero no es bueno. Tiene buen tamaño, tiene buen tamaño. Ahí yo creo que 180 metros cabe, porque si manejamos un funcionamiento, que es un punto de partida, pueden tener 90 abajo y 90 arriba. Pero normalmente, para yo ganar más terrazas, no va a ser 90 y 90. Voy a tratar de mandar para arriba 120 y abajo 60. ¿Me entendió? Para que entonces aprovechemos más el patio, que es el oro. El piso de arriba va a ser más alto que el día abajo, porque en el piso de arriba se me va a juntar la gente. En el piso de arriba no se me va a juntar la gente, porque están individual por habitación. Entonces, allá arriba puede ser el laberinto, aquí abajo no. Entonces, allá arriba nos vamos con una altura de 265 y aquí abajo nos vamos con un keremeto. Diluyo a línea de blog y ahora sí. Eudis me dice, Calderón, la improvisación me daña el precio. Esa es la 1A. Pero cuando yo tengo el cáncer, o yo tengo la enfermedad, donde yo tengo claramente que la improvisación es el tema, lo único que elimina la improvisación, ¿qué? La planificación. Entonces, la cura de esto es la planificación. ¿Y la planificación qué significa? Poder previsualizar lo que voy a hacer. Ordenar el camino para bajar el nivel de riesgo y no fallar. Porque aquí fallo y aquí no. Entonces, los planos arquitectónicos, los cálculos estructurales, el geotécnico, sistema eléctrico, sanitario, legales y lo más importante, presupuesto. Aquí todas las cosas se tienen que alinear. Entonces, ¿cuál es el otro grandote que me daña el dinero? Porque yo puedo a veces tener un plan claro, puedo tener un plano estructural claro, pero a veces el plano estructural está mal, está planificado, pero está mal. Porque le pongo columna además. Porque está planificado, yo puedo tener, o le pongo pasillo además, o le pongo espacio laberinto. Esta planificación, el paso 2, el otro que me daña el tema, es que cualquier proyecto que yo haga tiene que tener un objetivo claro. Esta casa es para la mamá de Eudi, no es para rentar. Entonces, en el caso de la mamá de Eudi, de la forma de ella, el tema está en el walking. ¿Qué tan grande es el walking? Los gustos de ella, no de Calderón. ¿Qué tan grande es la terraza? ¿Qué tan abierta puede ser la casa? Para yo poder convocar a 15 o 20 personas. ¿Cómo hago esto sin pasarme de 180 metros cuadrados? ¿Y qué tanto aquí le viene al patio tengo? En grande y subrayado. Porque aunque uno no lo crea, el patio es el que genera el espacio abierto. Yo puedo tener una casa abierta, pero si cuando miro para allá afuera, lo que veo una pared, no hay abierta. Se ve ya cerrada, porque ya la pared o las paredes me la está cerrando. Yo necesito que en el primer piso, conceptualmente hablando, cuando yo tengo una persona que es así, tratar de no dividir los 180 metros en 90 arriba y 90 abajo. No, sino que sea 120 arriba, 120 metros aquí y 60 aquí. De manera que el espacio de terraza sea que cuatro veces más de lo que ustedes tienen en la otra casa. Porque la terraza es el elemento de la doña. Y lo que me sobre de metro, se va para las habitaciones de los muchachos, por la detención de los hijos, los parqueos, lo que se pueda. Porque ella no encuentra la vida ahí y no somos ricos. Ahora, si fuéramos multimillonarios, Eudy, dele, que aquí no hay problema de dinero. Es para mi mamá. En el discernimiento de la casa, en los materiales, cuando es para las madres, no es tanto lo caro, sino cómo se integran los colores unos con otros. Porque el color es lo que ella puede percibir, no el tipo químico del material. Porque a veces ella puede ver una foto en internet, Eudy, de una casa que le encantó la sala, que está viendo a Calderón, ve el color, porque lo entiende el color, ve la textura, si es rugosa o no, porque lo entiende, y ve también el tamaño y la forma, porque lo entiende, pero lo químico no. Entonces, podemos hacer una casa muy parecida a la que ya vi en la foto, pero con materiales que se ajusten al bolsillo de los hijos. Y así la casa, el dinero lo alinean más en ella. Percepción. Es lo mismo que pasa. Ella a usted le pregunta, ¿cómo te quiere la casa? Ah, la verdad, la comienza a aplicarle. Pero uno determina en una casa, Eudiótica y Calderón en otra. Cuando ella comienza a ver fotos de terrazas, mire, Calderón, a mí no me gusta ninguna de esta casa, de esta, la que me gusta de la terraza. Ya le está comunicando color, forma, textura, tamaño y razón de ser. Entonces, coge esas 10 fotos, hacemos un collage, y de ahí sale el concepto de casa para la señora, que no va a pasar de 180 metros cuadrados y que se va a adaptar a la orientación del sol y la estructura de este terreno. Ese factor me alivia el tema presupuesto. Presupuesto. Y eso va para puertas, para ventanas, para piso, para cocina, para el clóset, para el humildo, todo, todo, todo. ¿Por qué por aquí? Ahora, con el tiempo, mientras se pueda, va mejorando cosas. Pero ya tiene la casa nueva. Exactamente. En eso yo siempre he estado clara de un principio. La casa hay que ponerla operativa, por lo básico. Que funcione. Que funcione. Ya luego usted le va metiendo lujo, esto, que lo otro. Poco a poco, porque no se puede salir el número. ¿Por qué entonces es otra? Ahora, si yo no tengo amor a la casa o al dueño que lo estoy haciendo, si yo también me estoy viendo a mí mis gustos, yo resuelvo mis problemitas, mis cositas, pues yo como conductor digo, déjame ver que tanto yo me acomodo el camino, para yo trabajar menos y ganar más. Y después yo que resuelvan su problema. Ojo allí. Por eso es muy importante, uno como dueño, poder oler eso. A la gente se le siente en el corazón, sin hablar mucho, cuando hay una intención de ayuda o cuando hay una intención de acomodar. O sea, mientras menos información tiene Eudi, más Calderón controla. Mientras menos tiene Eudi, mientras menos tiene información la mamá de Eudi, Calderón quita de fiesta. Doña, ¿cuánto blog hay? ¿Qué me va a decir? Ah, no, yo no sé, Calderón. ¿Usted qué sabe? Yo meto 10.000 blog cuando me da 5. Y entonces, yo sí. Se lo digo crudamente, Eudi, porque hay que estar aquí. No quiero decir que todos los conductores somos así. No, no, no. Sino que da más señal o el pecado. Lo malo. No estoy hablando de nivel genérico. Esto es para que usted, que va a comenzar, lo sepa. Entonces, tiene que haber una buena intención del corazón. Y tiene que llevarse como que por etapa. Porque en la etapa, un fruto, esa matica que comienza a nacer, va subiendo. Desde que el primer fruto que me da esa matica, es malo, una mata mala da fruto malo. Y una mata buena, da fruto bueno. O sea, que el que en lo poquito fue fiel, pues quizás no mucho también. Pero el que en la primera, ya metió la pata, no arriesgamos mucho. El problema es que a veces, damos demasiado poder a una sola persona. Y no, tenemos que cortar la culebra en siete pedazos. Va yo viviendo, comprobando que él vaya creando su propia confianza, en función no de la boca. Porque Calderón habla muy bonito. No, no. En función de los hechos. Ahí, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, Eudi duerme como que tranquilo. Por eso, en la etapa, en el presupuesto, vamos a separarlo, en la estructura, separarlo uno de uno. Vamos a poner solamente esa pata. Y vamos a analizar el análisis de costo de esa pata. Materiales, manos de obra, emplazamiento, todo. Vamos a ver. Vamos con el primero. Y no olvidamos del otro. Y así va. Claro, para que no le falte materiales, pero tampoco que se quede la casa por mitad, porque entonces no damos nada. Una casa vacía o no. Es también importante, Eudi. A ver si yo voy a diseñar. Trata de, en el diseño, tomar en cuenta los muebles que ya tienen. Yo sé que van a haber muchos muebles que van a haber nuevos, pero los que ya tienen son importantes. De manera que esas proporciones y esas medidas y esa decoración que ya tienen se toman en cuenta en el concepto nuevo. Hay muebles que no los podemos dotar. Ahora, si ustedes dicen, no, Calderón, Uri, ese de esos muebles van nuevos, pues otra cosa. Pues normalmente no es así. Entonces, cuando uno toma en cuenta exactamente la medida del mueble que va, pues la casa queda más personalizada y los planos quedan mucho más alineados los gustos de ellos, uno mío. Me doy a entender. Calderón, ven a ver todo lo que tienen guardado aquí. Eso es un asunto en las habitaciones, que las camas son 80 por 80. Ajá. Entonces queda muy... Se da cuenta. Ahí, Eudi. Y mayormente esa cama yo sé que ya la va a traer para acá. O sea, claro, ¿por qué perderla? Y ya han gastado tanto en la casa porque van a gastar. No es un televisor que están comprando, es una casa. Entonces, ¿qué tanto podemos aprovechar de lo que ya hay? Mientelo para acá y que parezca entonces ya que se vea. No que no me quepan las cosas o que sea muy cómodo o demasiado grande pero tampoco demasiado chido. Es eso. Son detallitos que yo siempre tomo en cuenta. Hay una forma muy buena de evaluar una casa y es que es tan fácil me mudo. Nunca pensamos en eso. Cuando en una casa usted ve que usted abre la puerta y es como fácil de subir por la escalera y subir los muebles. Es como fácil entrar la nevera que es food. Es como fácil la lavadora food. Yo puedo entrar a un piano y no cerrar ninguna pared. Ahí hubo mucha detalle porque maneja muy bien la ergonometría de la persona. Entonces, lógicamente no pierdo dinero y lo que hago como que vale la pena hoy y 300 años. Al igual que en el asunto de la escalera que hay en casa que usted va y es sumamente cómodo de subir por la escalera y hay en otra que usted se siente que va bajando y piensa que puede pisar en falso y termina. Claro. Una escalera debe tener 16.5 cada escalón de altura. Si le doy más de 16.5 me canso porque está un poquito más alto de la media pero si le doy menos de 16.5 le doy 15 o 14 me puedo porpesar. No estoy acostumbrado a ese rango. Entonces el tema es la precisión en la altura. Entonces voy a dividir de losa a losa entre 8 si voy a subir 265 voy a dividir 16 escalones y esos temas tenemos que verlo para que el nivel de piso terminado de abajo coincida con el nivel de piso terminado de arriba y los escalones me den de 16.5 así mi mamá nunca se cansa. Pero si le hago improvisado esos detalles uff yo he visto calera que hay que dar un premio así. El MTV no lo hacen de maldad ni la intención hacerlo. Quieren hacerlo bien pues normalmente no tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Me doy a entender. no es echándole tierra a los conductores no es eso. Es uno como dueño saber a quién pongo para una cosa y a quién pongo para la otra por el bien de uno mismo porque al final hay que hablar de que debaratarla de la debarata y el que paga entonces a veces la debatamos y se la pagamos otra vez a él mismo.